El Mundial El Mundial Creo que es una linda oportunidad después de un año que pasó el Mundial para volver a encontrarnos la mayoría de los que fuimos a jugar el Mundial y bueno, como tú dices es una oportunidad para demostrar lo que venimos haciendo y hacer un buen papel en los centroamericanos Bueno, buscamos lo que buscamos siempre es una competición salir primero, hacer un buen papel demostrar que hemos crecido futbolísticamente y profesionalmente y bueno, vamos por la medalla de oro que es lo que todos queremos Creo que que ha cambiado bastante estar en Uruguay un año me ha servido de mucho tanto en segunda división como en primera los partidos que me tocó jugar allá me ha tocado aprender muchas cosas tanto dentro y fuera de la cancha he crecido creo que bastante este año y bueno, espero demostrarlo en el torneo que va a ser ahorita en Barranquilla en los centroamericanos Sí, claro creo que lo importante es hacer un buen papel para empezar a estar tomado en cuenta por el profesor para la absoluta es lo que cada uno de nosotros quiere ser llamado para la mayor y bueno, los que ya han tenido la posibilidad creo que lo han demostrado al máximo y bueno, nosotros seguimos el mismo camino para poder estar allí el día de mañana El grupo lo veo muy bien muy compacto, muy completo creo que entre los jugadores que ya nos conocemos y los refuerzos que vienen creo que tenemos un buen equipo un buen plantel y bueno, contentos y felices por el torneo que viene y hacer el mejor papel posible porque creo que la medalla de oro la podemos conseguir trabajando duro y bueno, ganando los partidos trabajando y consiguiendo los puntos